Hay muchas empresas de todo tipo que cada una con su problemática de distinto tipo vienen e incluso te retroalimentan, retroalimentan nuestro conocimiento que ya tenemos de las pymes pero lo retroalimentan para seguir enriqueciendo nuestro portafolio de soluciones. Cosas que por ahí no habíamos pensado, algunas de las personas que participaron en el evento dijeron che y este tipo de cosas no lo hacen, mira no lo hacemos así, lo hacemos asá pero lo bueno que tienen nuestras soluciones es que te permiten adaptarte a distintas problemáticas. Entonces ese feedback de ida y vuelta con la gente que estuvo en la ronda de negocios la verdad que fue muy productivo en ese sentido, entender las problemáticas de las pymes.